Ya he perdido el olor de los oraznos, mis ojos ven fantasmas en la gente al pasar. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Ya he cambiado de piel en estos días, hoy soy otro y cuando paso no me ves. Cuando pasé, me he cambiado Sí, me he cambiado Me he dicho de ti Cuando pasé, cuando pasé Me he cambiado Sí, me he cambiado Me he dicho de ti Cuando pasé, cuando pasé Me he cambiado Él en estos días Hoy soy Cuando pasé, cuando pasé Me he cambiado Él en estos días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!